Vamos a pasar ahora a la siguiente entrevista y pues es con nuestra querida Marta Olivia López, a quien le agradecemos que nos esté acompañando y que también hablando de estas tragedias humanitarias, pues en Tamaulipas vaya que si siguen presentándose las tragedias y no hay un medio de comunicación que documente tan escrupulosamente como en un 2x3 Tamaulipas y es la reportera, a título personal se lo puedo decir, y nosotros como medio que más admiramos acá en nuestro país, Marta Olivia López. Marta Olivia, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal Ernesto? Pues muchas, muchas gracias por tus comentarios. Nosotros salimos a trabajar, salimos a reportear y bueno, lo hacemos, lo hacemos porque te decía en alguna ocasión, no sabemos hacer otra cosa. Sí, 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 y vaya, vaya que si se puede documentar, fíjate que pensaba en ti y pensaba en los trabajos que luego nos toca hacer y te toca a ti hacer en diario porque tú vives allá y es distinto al periodista que está acá en la ciudad y va a hacer un trabajo y luego se regresa a periodistas, compañeras y compañeros que están ahí jugándose el pellejo. Pero pensaba en estos contrastes de lo que estábamos documentando en Palestina en Marta Olivia y con la tragedia de lo que documentamos en Tamaulipas y lo único que puedo decir pues es que no hay tragedias peores o mejores. Hay tragedias, hay injusticias y hay que combatirlas y hay que denunciarlas, Marta Olivia. Así es, Ernesto, y fíjate que algo parecido hicimos en Reynosa hace unos días porque yo me sentí como los compañeros que vienen de la Ciudad de México reportean algo y se van y eso de alguna manera te ayuda mucho porque me pasó aquí mismo en Reynosa. Hubo un desalojo de un predio de 400 familias en Reynosa y que muchos compañeros de la zona no pueden cubrirlo porque sabemos que las redes del crimen organizado son enormes. Pero como yo estoy en la capital del estado, en Ciudad Victoria, yo sí, sin avisarle a nadie, llego, cubro, hago la transmisión en vivo, entrevisto a la gente y me salgo. Y eso también, o sea, eso también lo hacemos aquí en el estado porque estamos en otra parte y pues porque es bastante válido quienes podamos hacer de esta manera cubrir estas informaciones, pues es sobre todo la gente que está ahí afectada y las y los ciudadanos con derecho a ser informados, pues son los más beneficiados, sobre todo porque en las ciudades que hacen Reynosa, en Nuevo Laredo, en Miguel Alemán, en la frontera chica, pues es bien difícil que vaya, uno se acerque y denuncies y luego sigas como si nada. No, o sea, no puede uno seguir como si nada porque obviamente hay presiones, obviamente este son, al final somos, vivimos en ciudades pequeñas donde todos nos enteramos quiénes son, quiénes somos, dónde nos movemos y te comento en este caso del predio El Dorado de hace una semana que fuimos donde empezamos, no avisamos a nadie, empezamos a cubrir y de pronto al terminar nuestra transmisión de media hora máximo que hicimos para documentar cómo había llegado la gente de la Fiscalía General de Justicia obedeciendo a los dueños del predio, que uno de los dueños es el senador Ismael García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional, cómo al terminar ya estábamos este con gente del crimen organizado alrededor vigilándonos, vigilándonos y acercándose. Afortunadamente nosotros terminamos nuestra transmisión y nos movimos de ahí. Ya moviéndonos de ciudad y moviéndonos a la capital, pues obviamente son otros grupos, otras formas, otras operaciones y bueno, este estuvimos a salvo de ahí. Así que bastante creo que este tipo de coberturas ayuda a los afectados principalmente, pero también a hacer la denuncia de lo que pasa con esta complicidad entre el crimen organizado y el poder político. Pues fíjese, esto que está comentando ahorita Marta Olivia, le permite a usted tal vez comprender de mejor manera las implicaciones que tiene un trabajo que hacen los compañeros que están en los poblados o en las ciudades más complejas y o las que están trabajando en esta entidad federativa que es Tamaulipas y que pues tampoco es garantía que estés en la capital de Tamaulipas. Y estos son los riesgos a los que nos referimos, que están haciendo las compañeras alguna cobertura y de pronto te cae pues alguna célula de un cárter. Y uno pues ya con los años y con el trabajo que se hace en campo, pues alcanza uno a identificarlos por la manera en cómo se mueven o si están cubiertos en el rostro o no están cubiertos. La manera en cómo se conducen y operan, pues uno puede inferir cuando hay una alta posibilidad que forme parte de una célula. Y que ese es el riesgo que tiene una periodista como Marta Olivia que va, está haciendo el trabajo y de pronto te cae. Y uno está siempre en riesgo, particularmente periodistas como Marta Olivia, porque no sabes quién te está tocando, ¿no? Y de pronto pues hay jóvenes porque estos, pues la mayoría son muy jóvenes. Los que uno puede ver, los que no se puede ver son los que no son jóvenes. Pero es un riesgo latente que se tiene. Y hay estas notas que me parece que han tenido poca cobertura, Marta Olive, que estábamos viendo en un dos por tres. Militares descubren cuatro cadáveres en un vehículo y ocho cuerpos en campos de exterminio de Reynosa. Son las últimas dos notas periodísticas que estábamos viendo en el portal en un dos por tres Tamaulipas. ¿Qué está sucediendo también ahí, Marta Olivia? Fíjate que ahorita que lo comentas Ernesto, de pronto normalizamos la violencia, normalizamos el nombre Tamaulipas y pareciera, o sea, lo estoy tratando de ver desde afuera, y pareciera como, ah, es normal. No, no es normal. No es normal que estemos documentando y hablando de campos de exterminio. Las fotografías que nos mandaron los del colectivo son unas fotografías atroces, atroces porque están todavía los cuerpos carbonizados, achicharrados. Nosotros no publicamos esas fotos, publicamos otras menos, menos evidentes, pero no podemos estar ante el horror, no nos podemos hablar y denunciar de cuestiones de otras partes y no ver lo que está pasando en nuestro mismo estado. Hacer como que esto, creo que en Tamaulipas hemos normalizado la violencia y eso es bastante grave. Y te comento, ese es una, lo del colectivo amor por nuestros desaparecidos, que ellos tienen un grupo de prensa y ahí nos van documentando y nos van informando de todo. Ellos están, ¿por qué? Es importante aclarar, durante el cabecismo y cuando estuvo el Partido Acción Nacional, no había este, este, esta forma, estas caravanas que se hacen para ir a buscar a desaparecidos y ir a encontrar restos. Ahora en esta administración, esta nueva administración con Américo Villarreal Anaya, ya hay más coordinación, hay una solicitud que hace el colectivo a la policía estatal, a la Guardia Estatal, a la Guardia Nacional, a la Comisión Estatal de Búsqueda. Se arma un pool y ellos, este, hacen estas caravanas para ir a, por denuncias anónimas que tienen y se arma este pool y van a, van a, este, a cubrir. Entonces, ojo, esa es una primera cuestión. ¿Por qué se están descubriendo ahora lo que no se descubrió antes? Porque simplemente antes ni siquiera los GOPES y las policías estatales no permitían acercarse ahí. Esa es una. Y la otra es una nota que parte de la, este, de la cuenta oficial de la fiscal, de la vocería de seguridad pública en el Estado, con el titular es Jorge Cuellar Montoya, él hace una rueda de prensa semanal y hay varios temas que aborda. Y a mí, a nosotros en la redacción, a mí me sorprendió, habló de tres, cuatro temas, pero el que nos sorprendió muchísimo fue que nos narra muy escuetamente porque la vocería informa muy escuetamente, se hizo esta vocería para informar, pero a mí me parece que nos debe mucho a los tamaulipecos, este, minimiza unas situaciones, no tenemos datos relevantes de otras. Y, y te cuento, por ejemplo, esta de la, de la vocería. Hace tres días publica un mapa de Tamaulipas donde aparece que, este, cuántos muertes registraron en ese día. Y aparecen cuatro en Miguel Alemán. Y dices, bueno, ¿qué más hay de información? No hay más. Llega la rueda de prensa y el vocero dice que, así literal, porque fue muy escueto, que hubo un incidente entre dos vehículos en Miguel Alemán. Tú conoces bastante bien Miguel Alemán y sabes, y sabes que en esa zona hay de dos a tres grupos peleándose ese municipio pequeño. ¿Por qué se lo pelean? Porque ahí es el lugar del trasiego de la droga, del paso de migrantes y está con la frontera con los Estados Unidos. Ahí muy cerca está el ejido Santanita, donde fue la masacre de Camargo en dos mil veintiuno. Es decir, es una zona bastante complicada. Bueno, hubo un accidente vial. Llega en los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque recordemos que no hay policías municipales, solamente hay guardia estatal, rondines de la Guardia Nacional y de Sedena. Llega al lugar de los hechos y, oh sorpresa, uno de los dos vehículos llevaba cuatro cadáveres ahí. Hay detenidos, por este hecho, catorce personas. Y no sabemos más. O sea, pero hablo de esta cuestión del horror, Ernesto. ¿Cómo pensar que esto es normal? Esto es como, no sé si suena como a una serie policíaca absurda, pero esto está pasando en Tamaulipas. Y entonces, yo lo que comentábamos en esta nota es de que a cinco meses de que se creó esta vocería, pues no informa a medias. Y lo lamentable es que ni siquiera está la labor que tenemos como medio de comunicación social con un compromiso social de informal, ni siquiera la podemos cubrir bien porque no tenemos los elementos ni los datos, no tenemos la información completa. Y lo que tenemos es eso, un accidente vial, cuatro cadáveres, catorce detenidos. Y hasta ahí para la información, ¿eh? Porque si fueron detenidos, si tuvo, y es lo que dicen a nivel estatal, ah no, es que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que tiene que informar. Y nosotros se lo hemos dicho directamente al gobernador en una mesa. Le dijimos, señor gobernador, aquí no importa qué autoridad intervenga. Lo que los tamaulipecos necesitamos es informar. Nosotros como medio informar y los tamaulipecos tienen el derecho a ser informados. No, o sea, ya parece un, una, una, como una cobertura especial, o sea, un, este, ah, es Edena, ah, entonces que ellos informen. Ah, es la Marina, que ellos informen, ¿no? Y los tamaulipecos, ¿cómo quedamos? Sin nada, sin ningún otro dato para saber, Ernesto. Sí, y mire, esto otro que está comentando Marta Olivia es de los, de los enormes desafíos que tenemos como medios de comunicación o la gente que está ahí como en un dos por tres cuando están haciendo el trabajo de campo. Y, y las grandes incógnitas, Marta Olivia, desde mi punto de vista, sigue siendo una respuesta que, una pregunta que seguimos sin respuesta. ¿Cuál es la estrategia de seguridad interna y de seguridad nacional? Por ejemplo, en la ribereña. Porque, por ejemplo, ahorita, Marta Olivia le está mencionando Ciudad Miguel Alemán. La tragedia de Ciudad Miguel Alemán empezó en Ciudad Mier, cuando en tiempos de Felipe Calderón, pues se llegó el crimen organizado y tomó control de Ciudad Mier. Y mucha gente de Ciudad Mier se tuvo que desplazar, dejar, dejó su, sus casas y se tuvo que ir a Ciudad Miguel Alemán. Y ahora Ciudad Miguel Alemán está en disputa entre el cártel del Golfo y el cártel, el cártel del noreste, ante Zetas. Y, y finalmente, Marta Olivia, una de las cosas que me he seguido preguntando es, ¿qué está haciendo el Ejército y la Guardia Nacional? Porque hemos documentado en las veces que he logrado llegar a Ciudad Mier, porque ahí sí da muchísimo miedo, este, como en Ciudad Miguel Alemán, es que hay una base militar grandísima, hay unidades habitacionales, hay unidades de combate, y son las mismas unidades de combate desde tiempos de Felipe Calderón. Este, son las mismas unidades de combate que están ahí, y dices, bueno, si están ahí, y, y Ciudad Mier es un pueblo fantasma, y Ciudad Miguel Alemán, que está a 15 kilómetros, pues está completamente tomado por los cárteles, está particionado Ciudad Miguel Alemán, pues la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Cómo, cómo van a sacar a la población, Marta Olivia, en vía de eso? Entonces tenemos como dos pisos, me parece, ¿no? Uno, es nosotros como medios, ustedes que están allá como medio, pues que necesitan la información, para, porque esa información también es útil para la población, para saber también en dónde se puede mover, en dónde no, o qué está pasando, y para la población, pues también, pues que lleguen las autoridades, y que rescaten los municipios, porque están 100% tomados, Marta Olivia, y por eso, pues son los altos riesgos de colegas tan brillantes como tú, que están ahí jugándose el pellejo, y que esto que señalas, de que se normaliza la información, y se normalizan con las fosas clandestinas, los cuerpos que aparecen, pues esa es precisamente parte de la labor que ustedes también han estado haciendo, tratando de colocar esta información, o el trabajo que tienen que hacer las colectivas y los colectivos de búsqueda, Marta Olivia. Sí, ahora mismo Ernesto, te he mandado un video que no lo he publicado, porque no he tenido el momento preciso para publicarlo, es de los Guerra, tú lo conoces bien, es una comunidad, es un video de un minuto veinte segundos, algo así, ya se lo mandé también a Cristian, este, es un video para darnos una idea de lo que significaba este poblado, este poblado en la carretera en Miguel Alemán, y donde hace un par de meses nos llevó, este es un video anterior, pero la situación es exactamente la misma, fuimos con el alcalde de Miguel Alemán, porque un pequeño había ganado un concurso de cuerda, y para nosotros se nos hizo muy importante ir, porque si es una cuerda normal, donde un niño gana, pero ni siquiera se dice nada, a mí se me hizo muy interesante que de los 43 municipios el niño fuera el más brillante, y nos fuimos a buscarlo, y dije, vamos a ir, no le avisamos a nadie, vamos, llegamos, entrevistamos al niño, al alcalde, y nos regresamos ese mismo día. Entonces, al niño, este, fuimos, y hay dos cosas, fuimos a grabarlo ahí en su escuela, y mi compañera reportera estaba sorprendida, porque lo que nosotros íbamos cruzando con el niño, con su bicicleta y grabando, del lado izquierdo llegó un sujeto en una camioneta, con una moto, a comprar algo, del lado derecho había la misma escena, y se me queda viendo, y yo nomás le digo, sí, o sea, no hagas nada, no digas nada, nosotros venimos a rescatar esta historia del niño, que viviendo entre balas, viviendo en el acoso, viviendo en todo, el niño se pone a jugar cuerda. Oye, ese de los, el niño vive en los guerra? Vive, ahí en Miguel, fíjate, no, vive en el poblado Los Ángeles, Miguel Alemán, pero lo más sorprendente que te voy a decir, Ernesto, es que a menos de un kilómetro de ahí, está el destacamento de la Guardia Nacional. A menos de uno, o sea, saliendo de ahí, te voy a mandar el link para después que veas esta parte. ¿Quieres que pasemos el video este que nos mandaste? Sí, por favor, por favor, que sería, este, ya lo grabé hace meses, pero sigue exactamente igual de vigente. Ya, vamos a ver. Nos encontramos en el, la comunidad, o en este poblado llamado Los Guerra, de Miguel Alemán, Tamaulipas. En toda esta avenida, todos los negocios están destrozados, abandonados, por las balas. Abandonados se alcanzan a ver arriba. Los impactos, el cristal, el cristal ahí perforado. Abandonados se alcanzan a ver arriba. Abandonados se alcanzan a ver arriba. Abandonados se alcanzan a ver arriba. Pues, mire, este, ¿cómo le digo? Bueno, me dan ganas de regañar a Maratora Olivia por andarse metiendo ahí, Porque ese es un lugar muy complicado, muy complicado. Yo solamente logré entrar en dos ocasiones y de manera clandestina, que ahí me ayudaron unas amistades a entrar y pasé una noche ahí. Pero me tuvieron que meter a una casa de una señora, una familia que habían abandonado por la violencia y la casa estaba deshabitada y ahí me permitieron dormir. Y es una zona que no se entra, es una zona conurbada, conurbada con Ciudad Miguel Alemán. Los Guerra es un poblado que está, cuando usted se va hacia Ciudad Miguel, hay una desviación, que es Los Guerra, y ahí es donde esta mujer anda entrando. Y no sé cómo, por qué te atreviste a entrar ahí, Marta Olivia, porque son zonas que no se entran. El micrófono, el micrófono. Te acabo de mandar el link de nuestro trabajo del niño que te comentaba, pero te comento dos cosas. Yo fui con un amigo que trabaja ahí en la frontera y me dijo, no es posible, están los adolescentes en la carretera con sus armas, son niños de 12, 15 años. Entonces, Marta Olivia le dijo, oye, ¿tú vas a trabajar cada semana allá? Sí, yo voy. Dice, te invito. Y le dije, claro que voy. Cuando empiezo a grabar eso, haz de cuenta que yo me paro, ese fue el video más largo de un minuto y algo. Y también tengo donde esta colonia, este fraccionamiento infonavita abandonado. Entonces, yo me paro y volteo que me camino un poco y él ya está ahí con su auto. Y a mí me resulta un poco molesto. Y luego me paro en otra gasolinera a grabar y otra vez está ahí muy molesto, o sea, muy siguiéndome en el coche. Y yo digo, no le dije nada. Pero así como, ¿por qué no me dejas grabar, no? No le dije nada, me estaba dando ray, bla, bla, bla. Al final, no encontramos solamente a unos jóvenes, no estaban tan adolescentes. Obvio, no los pude grabar. Pero yo iba con esa intención de documentar esa parte, Ernesto. Vuelvo seis meses después, hace poco, porque ese video es de principios de año. Vuelvo ahora y el alcalde me dice, le voy a llevar a donde yo vivo, que es en Los Guerra, ahí mismo. Yo llevaba mi coche y le digo, lo sigo. Dice, no, véngase conmigo. Nos vamos en su camioneta blindada del alcalde. Nos vamos ahí hasta Los Guerra y me dice, en este semáforo, licenciada, de aquí para allá manda un grupo. Y de aquí para acá manda otro. Entonces, vamos a Los Guerra, vamos caminando y le digo yo, señor alcalde, ¿me permite usted bajarme para grabar un poco? Y me dice, no se lo recomendaría. Ahí me di cuenta de por qué mi amigo me seguía, cuando yo me bajé a grabar, me seguía y casi, órale, ya, púrale. A la vuelta de los meses digo, de veras, muchas gracias. Yo creo que no se lo he terminado de decir. Muchas gracias, porque sin el alcalde, con su camioneta blindada, se atrevió a que yo me bajara. Quiere decir que sí fue muy fuerte, por decirlo algo, ¿no? La gente de ahí no, o sea, puedes pasar, pero no puedes pararte a grabar, porque no sabes quién te va a encontrar. Entonces, sí, la verdad es, yo no medí totalmente eso, pero pues es lo bueno de que no sabes mucho y vas, porque si no hubiéramos tenido esas imágenes, tenemos otras del Infonavit ahí donde estaba. Pero hace poco hablaba con la compañera Daniela Pastrana y me decía, nosotros fuimos a tomar fotos, porque yo no me atreví, yo agarré el celular y empecé a grabar el Infonavit en el coche. Y él iba bien a prisa y yo iba grabando y yo me asomaba a las casas y las casas todavía con los mantelitos tendidos. Es decir, son gente que le dijeron, vámonos ahorita y vámonos corriendo. Es decir, ya no puedes agarrar mucho los juguetes en los patiecitos, ¿no? Entonces, en los patios de las casas del Infonavit. Entonces, llegas a ver eso y también me sorprendí mucho con Daniela y con Duilio Rodríguez, que dijo, nosotros fuimos y grabamos. Dije, qué valor, ¿eh? Qué valor de haberse detenido. Mi amigo no, en este año no se detuvo, nada más me llevó a dar, ahora sí que a grabar lo que pudiera. Pues sí, y es que también cuando no terminas de tener claro realmente dónde estás parado, pues te permiten a veces hacer este tipo de atrevimientos y si tienes suerte, pues no te va mal y sales de ahí. Pero si no la tienes, pues sí es un problema bastante serio. Marta Olivia, pues te quiero agradecer que me hayas tomado la llamada, que hayamos podido tener esta charla para, bueno, estar documentando esto que está trabajando en un 2x3 Tamaulipas y que te agradecemos pues siempre ese trabajo y a cuidarse mucho, Marta Olivia, porque pues te queremos bien cuidadita, sana y salva, pudiendo hacer el trabajo con esa medida de precaución que uno tiene que tener y que uno va adquiriendo ese timing que uno va agarrando en los trabajos de campo. Marta Olivia, así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Ernesto, gracias por siempre estar y gracias por apoyar lo que hacemos desde acá. Gracias porque yo quiero decirlo y lo he dicho en todas las partes donde he estado, sin ese eco allá desde la Ciudad de México porque pareciera que no pasa nada en el resto, incluso en los estados, en las capitales de los estados, minimizan muchas veces por conveniencia, por seguridad también lo que pasa en los mismos estados. Si no hubiera este eco como de rompeviento, de momentum, de manera constante, de violeta y tuyo desde la Ciudad de México, muchas de las situaciones que hemos denunciado y que hemos reporteado no saldrían. Este absurdo del accidente vial de los cuerpos y de los, o sea, documentamos antes 28 cuerpos en una fosa clandestina, en tres fosas clandestinas, ahí a un lado de una colonia. Entonces son como datos para no olvidar, para saber que este horror está presente y que la estrategia de seguridad en la frontera o en estados como Tamaulipas, al menos la ciudadanía tenemos que saberla. Entonces yo quiero siempre agradecer este espacio y agradecer el eco, el eco a lo que nosotros hacemos. Los agradecimos, somos nosotros y nosotras, mi querida Marta Olivia, por este extraordinario trabajo que hacen y que sí, pues en esta alianza que tenemos, pues nos permite también colocarle a la audiencia, pues que sepa de viva voz, otra vez, así como lo que comentaba de Palestina, pues es la gente que está ahí. ¿Qué mejor experta que quien está ahí haciendo el trabajo de manera además tan profesional como lo hace Marta Olivia López y las compañeras y compañeras de un 2x3? Es siempre un trabajo invaluable. Cuídate Marta Olivia, estamos en contacto. Gracias, tengan buen día y un excelente fin de semana. Gracias, igualmente Marta Olivia. Pues una extraordinaria es la periodista que le tengo muchísimo respeto y admiración, porque vaya que es un trabajo que cuando uno va ahí y va con bastante frecuencia, pues me permite tener una dimensión muy clara de las implicaciones que tienen compañeras como Marta Olivia ahí en Tamaulipas y que uno alcanza a apreciar ese valioso trabajo que hace todos los días. ¡Gracias!